Sonsole Sonega ha hablado con total naturalidad de la enfermedad que sufre uno de sus hijos y de cómo intenta sacar la parte positiva. Sonsole Sonega está pasando por un momento de mucho éxito en lo laboral. La presentadora se cuela cada día en casa de los espectadores con el programa ya es mediodía. Además, en su faceta de escritora también está triunfando. A esto hay que sumar los premios que está recibiendo y que en varios eventos cuentan con ella como parte de las invitadas más destacadas. Un ámbito profesional que compagina con el personal. Su relación con el arquitecto César Vidal va viento en popa. Pero si hay algo que Sonsole Sonega prioriza ante todo, eso es su papel de madre. En la entrevista que ha concedido a nuestra revista, la presentadora se ha abierto en canal y ha hablado de cómo convive con la enfermedad crónica de uno de sus hijos. Una enfermedad crónica Sonsole Sonega, para dar visibilidad a esta cuestión, ha hablado con total naturalidad sobre este tema. La presentadora ha asegurado que, inevitablemente, todas las enfermedades crónicas te condicionan. Nos ha condicionado y en especial hablado del caso que tiene en casa, sobre el que ha comentado que en el caso de la diabetes, te condiciona la alimentación, te condicionan sus ritmos. Sonsole Sonega ha querido profundizar para explicar que su hijo, cuando tiene una hiperglucemia, tiene que esperar a comer para que le baje el azúcar, o a la inversa, tiene que comer inmediatamente. Algo que por supuesto nos ha condicionado Sonsole Sonega de la enfermedad de su hijo. Sonsole Sonega también ha sacado algún aprendizaje. La presentadora nos ha contado que yo he aprendido muchísimo a evitar los procesados. Estoy agradecida, porque este aprendizaje ha sido una parte positiva saca la parte positiva. Unas palabras con las que ha demostrado que incluso de las situaciones más difíciles, ella intenta quedarse con una parte buena porque es que, si no, ¿qué hacemos? Aunque también ha reconocido que tengo mis momentos de verlo todo negro y no querer salir de casa.